Música Eso no lo aguanto más, eso se insta Anoche desde mi alcoba Una discusión oía Era un tipo con la tipa Con tremenda gritería Eso no lo aguanto más, eso se insta Eso no lo aguanto más, eso se insta El tipo muy sofocado Con palabras la ofendía Y la tipa envenenada De esta manera decía Eso no lo aguanto más, eso se insta Eso no lo aguanto más, eso se insta Cállate la boca ya Y déjate de porfía No sigas con tu matraja Que te llamo el policía Eso no lo aguanto más Cállate la boca ya Tú verás que tú verás Cállate la boca ya Oiga guardia venga acá Cállate la boca ya No lo puedo soportar Cállate la boca ya Cállate la boca ya Cállate la boca ya Eso no lo aguanto más Cállate la boca ya Tú verás que tú verás Cállate la boca ya Oiga guardia venga acá Cállate la boca ya No lo puedo soportar Cállate la boca ya A mí no me pega más Cállate la boca ya Se lo juro cámara Cállate la boca ya Cállate la boca ya